El 25 de diciembre acabo de llegar del trabajo desde Comas con mi hija Eda después de atender a mi público en la farmacia estoy sirviendo un almuerzo delicioso una sopita blanca tipo quinchino muy agradable con queso y leche y luego mi pavo redondo con arroz y papas servido señores